Puntos de invitación. Señoras y señores, hoy, atención, ¿dónde estará nuestro perchero? Nuestro perchero ya está en camino. ¿Dónde se va? ¿A su villa? ¿A su zona? ¿Al alto? ¿A qué parte del alto? Aquí está el perchero. Bueno, es otro que está haciendo el recorrido de más. Uno de nuestros percheros preferenciales porque los puntos de acopio no son en la red de Bolivisión. No, 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 no. Aquí en Bolivisión, acá en el Shopping Norte, en el centro de la Ciudad de la Paz. No, señor. Existen otros puntos de acopio. En el alto, por ejemplo, hoy, a partir de las 7 de la mañana, tiene tiempo, tiene menos de una hora, pero tiene tiempo. Ustedes sé que va a llegar. ¿Dónde? A la feria 16 de julio. ¿Dónde exactamente? Frente a la estación, en la línea roja, mucha gente que sube a la feria, la gente en el alto que va a la feria, a la feria 16 de julio. Entonces se va a la estación línea roja teleférico y ahí está nuestro perchero. Y estaremos haciendo un seguimiento, estaremos con nuestras unidades móviles. Usted podrá mandar saludos también y decir, acá está mi abrigo. Sí, señor. Yo te quiero. Yo te. Yo te abrigo. Te abrigo. Y nos damos un abrazo. En La Paz, ¿dónde? Hoy. ¿Habrá perción en La Paz? Claro que sí, no puede faltar. Ahí estamos, en la Plaza San Francisco. Los vamos a estar esperando, siempre pensando en ropa que no le esté usando, pero en buen estado. Sí, vimos muy bien. Que esté bien el cierre, que esté nuevita, casi nuevita, ¿no? Infectable. Que esté ahí, tal vez en el ropero, pero que no la usen mucho. Exactamente, sí, señor. A lo que usted pueda, que pueda, que pueda abrigar a alguien. Bueno, le decíamos, nos vamos hoy al teleférico rojo. Estará nuestro perchero y también en la Plaza San Francisco. Pero durante todo el día, ¿dónde la gente puede llevar sus donaciones? En La Paz, estamos en el Palacio Consistorial, calle Mercado Plaza Emilio Villanueva. Es la alcaldía aquí, aquí se está bueno, ¿no? Para aquellos que no lo conocen muy bien, bueno, ¿entre qué calle y qué calle está la alcaldía? Ayacucho Mercado. Ayacucho. Ahí está, ¿no? Muy céntrico. Sí, señor. En la subalcaldía Centro, ¿dónde queda esto? En la avenida Tejana Sorsano, esquina Sucre. Es la subalcaldía Centro, en la Tejana Sorsano. También... Es la subalcaldía Sur, en la dirección, ahí todos pasan, creo, todos los autos. En la avenida Hernando Siles, número 4678, entre la calle 11 y 12 de Obrajes. ¿Conoces dónde es? Bueno, lleva ahí también. Cerca del mercado de Obrajes. Sí, sí. Ahí cerquita. Lleva tu cariño, tu abrazo, lleva tu ropita, por favor, tu abrigo. Era su alcaldía Max... Similiano Paredes. Max Paredes, si ustedes quieren, lo conocen a mí mejor así. ¿Dónde es esto? En la dirección, ustedes vayan anotando, en la avenida Buenos Aires, esquina Max Paredes. Ya lo saben, pero se llama Paredes. Max Paredes, todo minibus te lleva a la Max Paredes. Tal cual. Y nos vamos hasta la subalcaldía San Antonio, en la avenida Josefa Mujía, zona alto Villa San Antonio. Para la gente que está en Villa San Antonio, Villa Copacabana, Pampacá, si puede aproximarse también a la subalcaldía San Antonio. Ahí está la dirección y vamos a estar recibiendo. La avenida Mujía. Sí, señor. Bien, ya lo saben. Y en el edificio 10, ex Sobos. Esto queda a un par de cuadras de la Plaza Murillo, en el centro de la Ciudad de La Paz. Porque saben que la gente dice, nos organicemos en las instituciones, oficinas, y muchas de ellas se encuentran en el pleno centro de la Ciudad de La Paz. ¿Dónde llevamos? Vamos a llevar ahí a la esquina de Mercado Socavaya. Mercado Socavaya. No, pero aquí. Ah, esta era su alcaldía de educación. De la Secretaría de Educación y Desarrollo Social. Esto es en la calle Colombia, en el edificio periciano Cantuta. Esto es prácticamente... Pero Prá. Prá, tú te conoces todas las calles. Algunas. A mí me tienen que decir, al lado de la tiendita de... Bueno, pero esas son las direcciones. Tú también conoces. Bueno, ahí todos. Lo importante es que todos tenemos ese ánimo de colaborar. Vamos hasta el alto. Vámonos hasta el alto. El Hachauta, ¿dónde? Desde la Avenida Costanera, en la Urbanización Libertad, entre la calle JJ Torres y la calle Hernán Silesuazo. ¿Conoces el Hachauta? En la Avenida Costanera, Urbanización Libertad. Esto es en el alto. En el alto. Primer punto de acopio. Segundo punto de acopio. En la ciudad del alto también hay otras opciones. Por ejemplo... El Centro de Convenciones, donde queda la dirección Santiago Primero, Avenida Arica. Claro, es en la zona Santiago Primero, Avenida Arica, ¿no? El Centro de Convenciones. Centro de Convenciones. Recuerda, hicimos algunas actividades gigantes allá, ¿no? Queremos llenar todo el Centro de Convenciones. En la Terminal Metropolitana del Alto. Esto queda en la Avenida Ladislau Cabrera. Esto es en Villa Bolívar D. Ojo, Villa Bolívar D, 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 ¿no? Bueno, sirven los datos. Está tomando nota. Está tomando... Después no digan... Después no digan... Ah, no sabía dónde... Pero, ¿qué pasó? En nuestras redes también. ¿Qué pasa si no logro? En nuestras redes también está. En las redes igual la encontramos. Vamos a repetir más adelante. Perfecto. En el Consejo Municipal de El Alto. ¿Dónde es esto? En La Ceja. ¿Conoces el peaje? Conozco el peaje. Ahí no es. Dos cuadras más adelante, ahí encuentras la calle 2 y ahí está el Consejo Municipal de El Alto. Cerquita. Cerquita. Así que todo el mundo te lleva. Como tú dices, como todo el mundo te lleva a las más paredes, todo el mundo te lleva hasta la... Todos se llevan. Sí, señor. Ahí en la Secretaría Municipal también de Seguridad Ciudadana, que está en la 6 de marzo. ¿Ese sí te la conoces? ¿Es en la calle 1, Plaza de la Luna? Sí, es arrancando, ¿no? Es la primera cuadrita, empezando, pasa en La Ceja y empieza en la 6 de marzo, Plaza de la Luna se llama la persona. Plaza de la Luna. ¿Listo? ¿Listo? Eso es todo. Por ahora, porque más adelante estaríamos mostrando, es como la gente, reiteramos, en este momento la gente se pone de acuerdo, revise el ropero, revise el club, sé qué podemos llevar, agarra una bolsita, esto, los chicos, esto más, esto ya no me pongo. Los zapatos, ya no me entra mi calinita, una, siempre pensando en ropa abrigada, porque nuestra campaña es para eso, para llegar a las personas que no tienen cómo pasar esta época de frío, que se viene un duro invierno, tanto en la ciudad de La Paz como en el alto. Reiteramos, Teleférico Rojo.